¿Es esto una secta? No tío, son Scouts Ah, los de las películas americanas que van con la bandolera vendiendo galletas Nooo El grupo Scout 526 Montaraz Pertenece a una organización mayor, ASDE Que a su vez pertenece a una más grande La OMS con doble M No la OMS con una M Ya sabes, esa organización mundial que hay por todo el mundo Que enseña a ser a la gente crítica, activa y confiada en sus principios Que se les educa desde pequeños Y se guían por la ley Scout Establecida por Baden Power Vamos, una sasta Chicos, entraos en directo Últimas noticias Al parecer ha habido una explosión en la cocina de un campamento Tenemos imágenes presentadas por un monitor Quiero decir, Scouter del campamento Está yendo ya nuestro equipo corresponsal de Alba de Aro Les dejo con ellos para más detalles Ya estoy harto de esta guerra ¡Uuua! ¡Hola! ¡Ha habido una explosión! ¡Qué miedo! ¡Hay muchos heridos! ¡Venía de la cocina! Y aquí tenemos a los cocineros que están haciendo esperada el comedor Mientras se disponen a cocinar con mucha parsimón y tranquilidad Mira ese ahí fumando Que el cigarro viene en la cocina, ¿eh? Está muy rico Está muy rico, ya veo ya Como experto en incendios Solo puedo decir una cosa que podría ver cualquier persona Fumar mata Es evidente que la negligencia de los cocineros fumando Que es totalmente perjudicada para la salud En este caso ha sido literal Ya que ha causado la muerte a un montón de chavales Ha sido el origen que ha provocado el incendio Atención, están ahí ya los bomberos Para poder salvar a la máxima gente posible Con su gran capacidad física Y su coordinación en equipo Seguro que lo consiguen Eh, un segundo Parece que me están llegando información De que está ahí nuestro corresponsal Y nuestra experta Así que espero que puedan analizar bien la situación Y sacar alguna vergüenza ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ven a pañar ¡Venga, camillas! Abuso policial El gobierno intenta ocultar la verdad. La verdad es sobre nuestros niños, niños que ahora dicen así, muertos, pendidos en el suelo. ¡Mira! 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 ¡Cuidado! ¡Cámaras, cuidado! Voy a llamar a mi abogado. ¡Mira! Nos llega información de que el EIC está en el lugar de los hechos para descubrir el origen de tan terrible explosión. Está analizando muestras mediante el microscopio para llegar a la conclusión. Esperemos que sea la misma a la que han llegado nuestros expertos. Es muy interesante. Yo creo que igualmente. Está aquí el equipo de investigación, algo que notificara al respecto en nuestro informativo. De momento, tenemos la breve sospecha de que será un caso de accidente por negligencia. Negligencia. Se fumaba cosa chunga, ¿eh? Se fumaba cosa chunga. Y las tuberías pegadas con junta americana. Esa es vuestra única hipótesis. Una fuente fiable nos dice que los bomberos, que eran la unidad esculta Dunedain, tienen algo que decirnos sobre las actividades. Escultismo y pantallas. Escuchémosles. A mí me parece muy bien porque yo no me recordaba que tenía móvil desde que salga. Yo creo que es una experiencia bastante buena para darnos cuenta de lo que tenemos ahí fuera y desintoxicarnos de las pantallas, que es un vicio bastante grande que hemos cogido. Es una manera muy sana de desconectar y se te olvida que tienes teléfono y todo eso. Así que muy bien. Pues yo creo que estar sin pantallas es más interesante porque puedes dar un paseo por ahí y no necesitas el móvil para tener que entretener. Y pues bastante, me paso bien sin estar con el móvil, sobre todo en las acampadas, pues que estamos un fin de semana sin el móvil, estamos con amigos y todo eso. Y más que nada en campamento, que estamos un fin de día sin el móvil, estamos haciendo talleres, actividades, todos juntos, la cocina tranquila, por ejemplo, lo que pasa bastante bien. Y la verdad es que no siento la necesidad de estar mirando el móvil todo el día. El explotismo es una experiencia maravillosa que debería vivir todo el mundo. Es mucho mejor que quedarte en tu casa con el móvil. Bueno, pues supongo que la verdad es que estás muchísimo mejor aquí sin el teléfono móvil que quedando con cualquiera y que se te acaba en tema de compensación que suele pasar siempre y acabáis utilizando el teléfono móvil y diciendo ¡Oh! ¡Mira qué divertido el vídeo que me acaba de salir! Pero al fin y al cabo esto es utilizar una pantalla, pero eso quedarte en casa. Prefiero sinceramente quedarme aquí sin ningún tipo de pantalla que quedarme pues mirando cualquier tipo de programa en la televisión o jugando cualquier videojuego. Lo prefiero sinceramente. A ver, yo creo que es algo que debería seguir así y que no me parece que esté mal porque si lleva haciendo muchísimo tiempo y las pantallas pues es algo que ha llegado a este mundo no hace relativamente que digamos mucho. Entonces yo creo que el inicio del escultismo sin pantallas se inició como tal y creo que debería continuar así porque nos aporta muchísimas otras cosas así como hablar con los demás y aprender a hacer las cosas con nuestras propias manos creo que es mucho más bonito e importante que aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Alina, Alina, Alina! Son Scouts Ya He dicho, ya Está grabando No El es brutísimo Música ¡Ah! ¡Ya está funcionando! ¡Ido está funcionando ! ¡Oh! ¡Oh!